El Museo Hispánico del Museo Hispánico y Broadway en Nueva York es el museo más importante en el mundo, en todo el mundo, de arte hispano, quiere decir de la península ibérica y latinoamérica. La colección del Hispanic Society abarca más de 4.000 años de cultura en la península ibérica desde 2.400 años antes de Cristo hasta principios del siglo XX. Desde la antigüedad hasta la época moderna y todas las facetas de artes decorativas, literatura, fotos grabadas. Bajo un solo techo, no hay otro lugar en el mundo que abarca la totalidad de la cultura y del arte a un nivel muy alto. La Hispanic Society of America es un museo y biblioteca fundada en 1904 por Archer Milton Huntington. Él fue único de los grandes empresarios de Estados Unidos en el siglo XIX. Herido a su aprecio del arte de su madre y se fascinó con la cultura hispana al comprar en Londres en 1892 a la edad de 12 años un libro sobre los gitanos en España. Todo esto es la visión del fundador. Se enamoró del arte de España y de las Américas. Ha viajado mucho a México y ha aprendido el idioma para penetrar más hondamente en la cultura. Él quería crear una enticlopedia bien equilibrada a alto nivel de toda la cultura española y latinoamérica. Al principio sólo había 24 cuadros, pero después de otras dos décadas de coleccionismo, en cuanto a pintura en particular, ya tenía un museo lleno de obras. En la exposición presentada ahora en el Palacio de Bellas Artes en México hay alrededor de 200 obras que representan un porcentaje muy pequeño de la totalidad de nuestras colecciones, que son más de 800 mil obras. Pero hay que subrayar que hemos escogido las mejores. Soy Mitchell Cotting, el director de la Hispanic Society of America en Nueva York y comisario de la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America que se encuentra aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes a partir del 29 de junio hasta el 23 de septiembre. Les invito a todos los mexicanos a tomar la oportunidad de ver las obras maestras de la Hispanic Society que no sólo son obras maestras, son los tesoros de la Hispanic Society, sino obras maestras de la cultura hispana y también de la cultura hispanoamericana. Gracias por ver el video.